Cansada de tus desprecios vida y no quiero saber de ti Tú me enseñaste a olvidarte, Salay, y ahora prefiero olvidar ¡Fuerza, Salay, Bolivia! Cansada de tus desprecios vida y no quiero saber de ti Tú me enseñaste a olvidarte, Salay, y ahora prefiero olvidar Cansada de tus desprecios vida y no quiero saber de ti Tú me enseñaste a olvidarte, Salay, y ahora prefiero olvidar Si tú regresas te despreciaré y mi cariño te lo negaré Tú no comprendes lo que es el amor, solo jugaste con mi corazón Si tú regresas te despreciaré y mi cariño te lo negaré Tú no comprendes lo que es el amor, solo jugaste con mi corazón Salay Rosario Arce, con amor para ti Sal, sal, zapateadito, sal, sal, rompe taquito mi amor Salay Mi amor, mi vida, todo te entregué, hasta mi alma te di Ahora pretendes volver otra vez, no te equivoques así Mi amor, mi vida, todo te entregué, hasta mi alma te di Ahora pretendes volver otra vez, no te equivoques así Si tú regresas te despreciaré y mi cariño te lo negaré Tú no comprendes lo que es el amor, solo jugaste con mi corazón Si tú regresas te despreciaré y mi cariño te lo negaré Tú no comprendes lo que es el amor, solo jugaste con mi corazón Zapateadito, 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 Zalay Bolivia, ay qué bonito esto Zalay Cansada de tus desprecios, vida, ay no quiero saber de ti Cansada de tus desprecios, vida, ay no quiero saber de ti Cansada de tus desprecios, vida, ay no quiero saber de ti